Hola Tenía planes para grabar un vídeo distinto originalmente para esta semana pero por inconvenientes y cambios inesperados de la vida he tenido que aplazarlo así que se me ha ocurrido que, oye, ¿por qué no tratar este tema ya que estamos? Así que sí, me he cortado el pelo, es bastante obvio, ¿verdad? Llevaba un tiempo queriendo hacerlo y bueno, creo que me venía bien por varios motivos uno de ellos es que hace muchísimo calor y cuanto más racucinas el pelo más sudas y dos, que últimamente con el tema de la... del examen de inglés que ya he mencionado en un vídeo que dejo aquí arriba, por cierto ha sido una época de bastante estrés y una de las manías que tengo yo cuando estoy estresado es tocarme y tirarme del pelo y creo que iba siendo hora de quitarme esa posibilidad de tic nervioso así que... este es el resultado la verdad es que estoy bastante contento con cómo ha quedado llevo sin cortarme tanto el pelo desde que soy... pues... así de alto y... para referencia a soy así de alto ahora así que... la verdad es que estoy bastante contento con el resultado se me sigue haciendo raro y... supongo que ese es parte del motivo por el que hago este vídeo por el hecho de que ahora mismo me veo bien con el peinado pero sigue siendo un cambio de imagen bastante drástico con respecto a cómo estaba antes así que... es posible que haya momentos en los que me mira al espejo y diga joder, qué raro me veo es posible que haya momentos en los que me quiera poner un gorro porque no me gusta como me veo pero hay otros momentos en los que estaré encantadísimo de verme con este peinado y esté tan tranquilo pero... me parece interesante porque es parte de algo que siempre me ha... resultado fascinante y es la percepción que uno mismo tiene de su... apariencia es decir, el hecho de que... la forma en la que tu cerebro identifica tu propia apariencia y la forma en la que tu apariencia realmente es... a veces no encajan necesariamente o simplemente están en momentos distintos entonces hay gente en lo que esto llega a un extremo brutal en el que es prácticamente clínico y es terrible el hecho de que no te sientas bien dentro de tu propio cuerpo o sea, da para una conversación larguísima eso pero hay otros momentos en los que simplemente un cambio de apariencia como un corte de pelo o empezar a usar gafas o algo así y a tu mente le cuesta durante un tiempo acostumbrarse a mmm, vale, tengo que actualizar mi versión, mi percepción de cómo estoy yo y cómo me veo en el espejo así que... no sé, es... le he dado muchas vueltas a este asunto en base a este corte de pelo que estaba viniendo y... no sé este es el resultado ahora mismo estoy bastante contento con él así que... espero que os parezca bien y si no os parece bien, pues honestamente me da igual porque es mi corte de pelo es asunto mío pero bueno, eso quería reflexionar un poquito al respecto y aprovechar para hacer algún vídeo con el que llenar esta semana vacía que se me ha quedado de repente no... la gente hace planes idiosos o sea, no puedes estar planeando que te va a quedar un vídeo siempre perfecto para todas las semanas porque hay veces que por cosas no se puede hacer pero bueno, da igual espero que os haya gustado este vídeo improvisado sé que no es la clase de vídeos que suelo subir pero lo dicho, es bastante inesperado el motivo por el que tengo que hacerlo y bueno, si tenéis algún comentario positivo que hacer es siempre bienvenido a los comentarios y si tenéis algún comentario negativo pues os lo guardáis o os lo metéis por donde os quepa ¿vale? venga, nos vemos chao